Música 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 Soy llorando en mi habitación Música 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 Cuando se besan las pasas de verdad Ya me encanta ese marita Tuya llena de tu y yo Te voy a ubicar, venga, sube Recuerda la chica Con su reto y su vida Siempre por los que más me gusta Siempre por el vuelo a la chica Tuya llena de tu y su vida Siempre por los que más me gusta Le quemamos su jersey Que se ha comprado cinco o seis Tuya llena de tu y su noche Lo tengo preparado Voy en esa noche No te reirás, nunca más te vi Lo siento, te nievas a morir Me quitaste lo que más querías Y volverá conmigo Y volverá contigo 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 que me pidieran escala y hasta... ¡Casito! Pero queremos que baile... ¡Ya está! No sé cómo cumplir esa verticina, y se forman esa línea... ¡Así! En mis tiempos, se verán en la visita, ni uno sí síncron. ¡Ey! ¡Da! ¡Muy sépachito! ¡Ya! ¡Bien! ¡Te regalabas! ¡Ey! ¡Da! ¡Babellabas! ¡Mambo! ¡Tienes que regalabas! No sé cómo tendrías, y sabes que sí sí sí! ¡Se forman esa línea... ¡Así! En mis tiempos, todas las mujeres, serán serías novia, ¡Bien! 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 ¡Ge! ¡Tienes que regalabas! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!